Desde pequeño me gustó el mojolón, mi hermana me decía que portara mejor La vida tiene cosas que no se pueden cambiar, alejado en mi mundo y te estás a volar Seguro que también si te estalleas Disfruta lo impuso, la pobre mujer, la pena el perro se la vuelva a comer Me pedí vergüenza, ¿dónde estará? Me di a mi mano y va yo encima a costar Y yo, mientras tanto tirado en el bar Es solo amurroo, es solo amurroo, solo amurroo, es solo amurroo, es solo amurroo, es solo amurroo, a mí me tiró a los árboles Pule con esas peleas, marcaron mi sed, un colega al lado me decía joder, a nadie le gustaba mi manera de ser Yo desesperado empecé a caminar, desde ese momento no pude parar ¡Sala Pundró! ¡Solo Puntro! ¡Solo Puntro! ¡Solo Puntro! ¡Solo Puntro! ¡Vame! ¡Tengo la ropa ropa! ¡Solo Puntro! 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 Gracias por ver el video